Se agrava la situación económica y energética en Cuba, pero en vez de producir y permitir la libertad económica, el régimen toma otras medidas. Medidas referidas a importaciones de carácter no comercial que entraron hoy en vigor. Le preguntamos a Alexis Buentes, bueno, ¿eso aplica tanto para el equipaje como para los envíos y ya no habrá restricciones para la entrada de artículos o sí, Alexis? Daisy Fausto, aplica para ambos casos lo que se lleva y lo que se envía. Ya recordemos que el régimen cubano cobra por cada artículo que pasa por la aduana y hay varios que antes no se podían pasar y ahora ellos tomaron la decisión de que sí. Por ejemplo, las plantas eléctricas, algo que coincide con una isla prácticamente oscuras y las tiendas vacías. Al máximo. Dice que así es como quiere aprovechar la nueva política aduanal cubana que este 15 de agosto entró en vigor. Todo lo que se pueda lo podemos llevar para ayudar a la familia, a las personas que tengamos allá. Los cambios incluyen el permiso para importar hasta 5 celulares en vez de 2. Además, 2 plantas eléctricas y 2 motorinas también eléctricas. Lleva un equipaje de medicina y comida solamente porque es lo que más falta, se ve. A partir de hoy solo se pagará el 30% del impuesto aduanero. Ellos están disminuyendo el 70% del valor aduanal. Aplica para envíos aéreos y marítimos. Por ejemplo. Este equipo de música, que cada unidad tiene un valor de 100 dólares o 100 puntos valor aduanal, en ese caso el cliente va a pagar 30 dólares. El límite de importación para los envíos ya no será 10 kilogramos, sino 20. Antes una sola persona podía recibir un paquete de 3.3 libras a través de correo de Cuba. Ahora no, ahora va a poder recibir cajas de 22 libras, dígase 10 kilogramos o 44 libras. En este caso, los primeros 3 kilogramos estarán exentos de pago. Allá están nuestros familiares y de una forma o de la otra tenemos que hacer llegarles todo lo que ellos puedan necesitar y lo que puede estar al alcance de uno que le lleguen a ellos allá. Ellos están apelando a que la necesidad que tiene el cubano sea suplida por su familiar aquí y no por lo que debiera ser un Estado que es garantizar que cada individuo con su propio esfuerzo cubra su necesidad. Además, la nueva regulación insiste en que las importaciones deben ser de carácter no comercial. Alrededor de un 30% de los cubanos que tienen familiares fuera. ¿Y qué pasa con el otro 70? ¿Cómo se va a suplir? Va a tener que comprarle a las mulas y a los que van a hacer negocios. Entonces al final van a pagar sobreprecio. Estas medidas se conocieron hace tres semanas, pero hoy fue que se publicaron aquí en la Gaceta Oficial, por lo tanto se hicieron efectivas. A propósito, se espera que esta tarde a las 6, disculpen, a las 7 en la mesa redonda se informe un nuevo paquete de medidas económicas y por supuesto que estaremos muy al tanto. En vivo, Alexis Buentes, Telemundo 51.